Tres meses después de la inauguración del Muelle Internacional del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, aún no está en funcionamiento. Es por esto que fue enviada una carta dirigida al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, ya que actualmente se desconocen las causas e inconvenientes que impidan darle apertura a esta obra. Bueno, pues sí tengo que decir que se inauguró hace más o menos tres meses el Aeropuerto Internacional, pero todavía no se ha abierto. Yo le envié una comunicación, una carta al director de la ANI, pues diciéndole que los vallecaucanos estamos necesitando que se utilice el aeropuerto que se inauguró, porque pues lo estamos necesitando y más ahora que viene la cumbre de la Alianza Pacífico, pues va a venir muchísima gente y se va a necesitar el terminal internacional. Según el gobierno departamental, las actividades de aduana, impuestos nacionales, migración Colombia, policía aeropuertuaria, entre otros, continúan en la antigua sede del terminal aéreo. El aeropuerto Bonilla-Aragón tiene vuelos 82 destinos y mueve alrededor de 5 millones de pasajeros cada año. El pasado 8 de marzo fueron entregadas las obras del nuevo edificio y la remodelación de la actual, en las que se invirtieron un total de 230 mil millones de pesos.